hola hola bienvenidos a resuelve tus dos de matemáticas soy alfonso educador y hoy vamos a trabajar el primer ejercicio práctico factorizando este polinomio en vídeos anteriores trabajamos las estrategias aquí las vamos a poner en práctica el polinomio nos damos cuenta que es de grado 3 entonces en principio acordaros en principio este polinomio puede ser el producto de tres factores el grado máximo 3 producto de tres factores si nos damos cuenta regla de oro si se puede sacar factor común es lo primero que tenemos que hacer como nos damos cuenta con la incógnita x si la tenemos vale en los tres lugares que es el caso entonces ya podemos sacar factor común x multiplica a x al cuadrado bien menos 5 x vale más 6 y ya tenemos un factor ahora tenemos que factorizar bien este polinomio que es de grado 2 este polinomio en principio también será el resultado de la multiplicación de dos partes como lo podemos hacer en este caso las dos opciones sería por ruffini o por la ecuación de segundo grado yo lo voy a resolver a mí personalmente me gusta la ecuación de segundo grado de acuerdo y lo voy a resolver por ese método si no os acordáis la voy a poner aquí la ecuación de segundo grado era x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado más yo lo pongo así vale en otros libros de matemáticas esto lo ponen de otra manera a mí yo personalmente por mi experiencia prefiero poner más abro paréntesis menos cuatro hace bien partido todo ello de 2 a vale igual y acordaros para que nunca tengamos problemas a la hora de trabajar la ecuación de segundo grado pongo aquí una llave y localizo el término a b y c aquí cuál es el término a el número que multiplica a la equis al cuadrado por defecto el número uno lo veis vale el número b el número que multiplica la equis el menor 5 y c el término independiente que es el 6 y ahora sería sustituir aquí y sacar el resultado un detalle muy importante si un polinomio de segundo grado nos da una raíz cuadrada que siempre se va a trabajar raíz cuadrada negativa no tiene solución por consiguiente no tiene solución no tiene un valor real y ese polinomio no se puede factorizar más de acuerdo recordar este detalle raíces negativas cuando intentamos factorizar un polinomio de segundo grado no dan valores reales y es indicativo de que ese polinomio no se puede partir en más trozos que quiere decir que si esto no lo puedo cortar en más partes se deja tal cual imaginaros que no lo puedo factorizar el resultado de el ejercicio x multiplicado por todo esto lo dejamos así vale y lo tendríamos bien vamos a ver vamos a comprobar si lo podemos factorizar o no sustituimos menos b sabemos que b vale menor 5 menos menor 5 cuidado con esto que también es un fallo muy común menos menos 5 más 5 más menos raíz de b al cuadrado que sería 25 más menos 4 por a y por c menos 4 por 1 menos 4 por 6 menos 24 partido del doble de a que es 2 esto es igual lo voy a poner aquí debajo que tenemos espacio 5 más menos raíz de 25 menos 24 más por menos menos 25 menos 24 1 la raíz nos sale positiva partido de 2 esto es igual a 5 más menos 1 partido de 2 y acordaros que aquí ya tenemos dos resultados x sub 1 y x sub 2 vale 5 más 1 partido de 2 y 5 menos 1 partido de 2 6 entre 2 a 3 y 4 entre 2 a 2 y ahora cuidado con este detalle lo veis gracias a que he hecho la ecuación de segundo grado y me salen dos resultados bien gracias a eso podemos factorizar esta ecuación de segundo grado pero cuidado a la hora de poner bien el monomio en este caso por un lado tenemos que la equis lo veis es igual a 3 y por otro lado la equis es igual a 2 bien esto y esto lo tenemos que transformar en monomios para que se pueda multiplicar por esta equis como lo transformamos de la siguiente manera si equis es igual a 3 este 3 lo paso a la izquierda y se me convierte en x menos 3 lo veis 3 positivo a la izquierda x menos 3 este 2 que está a la derecha positivo pasa a la izquierda y se me convierte en x menos 2 lo veis pongo paréntesis y estos serían los factores que tienen que multiplicar a este otro para dar el resultado del ejercicio lo veis voy a poner aquí la solución voy a borrar esta parte y y pongo aquí la solución recordar que este polinomio se puede factorizar con ruffini a mí no me gusta opinión muy personal para mí es más rápido hacer esto para mí pero cada uno bien entonces tenemos inicialmente que p de x es igual voy a poner otra vez en rojo x al cubo menos 5 x cuadrado más 6 x vale resultado final de otro color ya teníamos x acordaros bien multiplicado por todo este polinomio de grado 2 se ha convertido en la multiplicación de estos dos factores pues multiplicado por x menos 3 y multiplicado por x menos 2 y este sería el resultado del ejercicio lo ponemos así y ahora una cosa que no se hacen los exámenes en este tipo de ejercicios de factorización de polinomios se puede hacer la prueba y verificar que el ejercicio lo tenemos bien vale vamos a por ello os aconsejo hacer la prueba siempre que podáis en un ejercicio de matemáticas vale así de este modo os daréis cuenta que tenéis bien el ejercicio aseguramos puntos que lo tenemos mal no pasa nada rectificamos todos nos equivocamos acordaros acordaros este ha sido bien el resultado vale pues si digo que este polinomio es igual a esto si multiplico los factores por lógica debería darme este resultado no pues vamos a ver aplico la propiedad distributiva esta x puede multiplicar primero a esto o también a esto me da igual voy a hacer esto por esto y lo que me dé lo veis lo multiplico por x menos 2 x por x x al cuadrado x por menos 3 menos 3 x lo veis x al cuadrado menos 3 x y esto lo tengo que multiplicar por x menos 2 y esto lo tengo que multiplicar por x menos 2 vamos a por ello x al cuadrado por x x al cubo bien x al cuadrado por menos 2 menos 2 x al cuadrado lo junto y me sale menos 5 x al cuadrado y menos 5 x al cuadrado y menos 3 x al cuadrado lo junto y me sale menos 5 x al cuadrado y el 6 x por defecto si os dais cuenta la multiplicación verifica que el polinomio que me sale x al cubo menos 5 x cuadrado más 6 x coincide con este entonces profesor profesora os pone un tic de bien y ya tenemos puntos asegurados consejo cuando hagáis un polinomio y lo factor y 6 luego multiplicarlo de nuevo para verificar que habéis hecho bien el ejercicio y esto es todo muchísimas gracias por estar ahí si te gustó el vídeo por favor clic en me gusta y suscríbete que seguiremos subiendo vídeos de álgebra tan interesantes como este a por ello un saludo hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo